Familia mexicana sorprende en el estreno de Mario Bros. al llegar disfrazados de los personajes. Una familia de Chiapas se volvió viral después de que llegaran al cine disfrazados de los personajes de Mario Bros. Para ver la película, la familia enterneció a las redes sociales con sus disfraces. Hasta el momento, la cinta está siendo bien recibida por la audiencia, sin embargo, no ha sido del total agrado de los críticos. Tras varios meses de espera, la película de Mario Bros. se estrenó en Cines mexicanos y los fanáticos del videojuego no se hicieron esperar para ir a verla y demostrando el gran amor que le tienen al famoso plomero. No obstante, algunos fueron más allá y optaron por disfrazarse de alguno de los personajes que integran el juego. Tal es el caso de una familia en Chiapas que, sin miedo al que dirán, se presentaron al cine caracterizados. En las imágenes que están rondando en redes sociales, se puede ver al hombre disfrazado de Mario, a dos mujeres de Luigi y Toad, respectivamente, así como a una niña caracterizada de la princesa Peach y un bebé que bien podría ser Josie o Bowser. Una familia originaria de Whistla acudió al estreno de la película de Mario Bros. en Cinépolis Tapachula. Disfrazados de los personajes, la felicidad de la niña lo dice todo. Felicidad en los pequeños detalles. Escribió un medio local del estado. En tanto, los internautas no pudieron evitar enternecerse con las fotos y llenaron las redes sociales de mensajes. Positivos para la familia. Asegurando que no cualquiera hubiera tenido el valor de presentarse disfrazados para ver la cinta.